¡Vamos por el flaco y llamo! ¡No! ¡Atención! ¡Ale, llévese por la derecha! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esa es tarde! ¡No! ¡Aquí no acorde de un para iniciar tu representación! ¡Buenas tardes, honorables y miembros de su lado! Mi nombre es Juan Carlos López Sánchez, comandante de la Buena Regano, actuales de la Escuela Secundaria General. ¡Adiós, Paz, que Sánchez! ¡Presente! La cual cuenta con un total de 26 elementos, 12 caras, 12 connetas, un conneta de ángeles, y hasta la voz, comandante, representando orgullosamente a las escuelas que pudieran en general la selección de esta escala. Por el cargo, con el color de la misma, solicito un concesión para el CAC, con la base de toque del comentario. ¡Gracias! 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 ¡Cuartas cagadas! ¡Disto para ordenanzas! ¡Exteros! ¡Gracias! 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 ¡Hemos tapado para la fase del toque reglamentario! solicito autorización para iniciar conductiva libre ¡Gracias! ¡No lo lucho por aquello que amo! ¡Amo aquello que respeto! ¡La suma de respetar ¡No lo que es lo que es importante para mí! ¡Mi orgullo! ¡Mi mando! ¡Azores! ¡Ven a las naciones! ¡Azores! 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 ¡Finales, excelencia, estudio, disciplina! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!